Los panaderos zaragozanos han sido bendecidos un año más por su patrona Santa Rita. Como ya es tradición, se ha celebrado hoy una homilía en la que se han donado cientos de panes elaborados por las panaderías agrupadas de Caspe. Es un panecillo dulce de macerado con un azucarillo por encima y lo podrán degustar toda la gente que se acerque a la fiesta que se organiza aquí, dentro del gremio de los panaderos. La jornada es uno de los eventos más esperados por todos los profesionales del pan en la capital aragonesa que, como viene siendo habitual, ven en esta cita una oportunidad ideal para reunirse e intercambiar opiniones e impresiones con sus compañeros. Para los panaderos ha sido especial este día toda la vida porque consideramos que nuestra patrona tiene su importancia a nivel particular de cada uno y a nivel general porque nos representa. El gremio de panaderos está formado por las panaderías agrupadas de Caspe y las 19 adscritas de Zaragoza. Con esta celebración se asienta una fiesta que lleva más de 50 años realizándose y que, a pesar de la crisis del sector, sobrevive año a año. La verdad es que se ha notado una baja del pan y ahora me lo decían, pero creo que los consumidores están demandando otro tipo de calidad del pan. Entonces creo que es bueno que nos reunamos todos y que hablemos de ese cambio que se está produciendo en la sociedad. Que demanden calidad, que demanden productos más sanos, más saludables. Tras la misa en honor a Santa Rita, los panaderos han continuado la jornada de celebración con diferentes eventos como una comida en el restaurante Las Raíces o un concurso de panes caseros.